y con gente, como siempre yo tengo problemas para colocar el teléfono, pero bueno, ahí estamos intentando mirarnos desde mi casa yo, ahora desde mi escritorio y estamos esperando que se conecte Juan Pablo a ver, tengo muy mala luz, ¿no? ahí por ahí está mejor ahí estamos saludando a la gente que se está metiendo hola bueno, nos vamos a invitar a Juan Pablo de hoy ahí se está conectando, hola Juli hay algunas que nos, hola ¿cómo va? ¿cómo andás Juan Pablo? muy bien, muy bien, muy bien decía que estaba viendo que hay gente que se está conectando a nuestro vivo, a nuestra charla de hoy y hay un montón de gente que yo estoy segura que la conozco de algún momento, porque habría hecho algún intercambio o sea, atrás de las clases de gimnasia para embarazadas o por ahí desde las redes, que nos conocemos por redes pero que en Instagram tienen nombres diferentes a sus nombres entonces yo no sé exactamente con quién me estoy aquí le estoy saludando, pero bueno, ahí acabo de saludar a Casandra hola Yanni bueno, vamos mandando saludos a mayoría mujeres, Juan Pablo, ¿eh? en esta charla está bien, está bien amerita un poco eso también copamos el tema porque bueno, porque vos sabés que yo soy una este una tengo toque con el embarazo es decir, que yo todo el tiempo hablo de las embarazadas y si bien, bueno, la quiropraxia que es el tema de hoy es una disciplina es un arte ahora me vas a decir bien que es vos que es para todos y para todas y seguramente para todas las edades ahora vamos a charlar la idea también es que hablemos un poco de quiropraxia y embarazo ¿eh? así que bueno vamos charlando vamos este recibiendo a las mujeres que se están uniendo y vamos a tratar de saludar a todas este pero bueno, quería presentarte vos sos Juan Pablo Bravo vos sos quinesiólogo y quiropráctico a vos te gusta decirte que sos quiropráctico ¿no es así? sí, porque hola a todos primero a todas principalmente a vos, Lore, agradecemos por la invitación para poder charlar un poco de quiropraxia de embarazo de parto de cuidado de salud y de algo tan importante como es el parto en sí y todo el embarazo que cursan en este caso las mujeres yo más que nada me identifico como quiropráctico porque ya hace mucho tiempo que después de recibirme de quinesiólogo me perfeccioné en la especialidad en quiropraxia estudié tres años más el posgrado y bueno ya hace doce años casi trece años que hago solamente quiropraxia entonces me seguí formando estudiando investigando y es como lo que lo que amo hacer bien es mi vocación en realidad bien bien encontraste tu sentido en la vida desde lo profesional y un poco más ¿no? porque te completa eso sí totalmente y tengo una experiencia muy cortita que justo después de un embarazo la primera experiencia que tuve con quiropraxia fue con mi madre que le voy a contar porque es interesante yo estaba recién empezando el primer año de quiropraxia y tengo un hermano bueno que que tiene ahora dieciocho años bien después que había tenido familia ella había quedado con un dolor remanente en la cintura que viajaba fajada tenía que estar bajándose del auto cada 100 kilómetros porque la cintura no la aguantaba bueno varias de esas cosas que ella estaba incómoda yo soy bastante mandado cuando vino la primera vez a La Plata le digo mami me dejá chequearte la columna evaluarte yo estaba estudiando recién hice una movilización sobre el sacro y resumiéndolo esa noche tuve un casamiento se fue a mi pueblo otra vez porque yo soy de Pelerini Provincia de Buenos Aires y al otro día me avisa que estaba lavando el auto y no había necesitado parar en todo el viaje que no le dolía la cintura que le había cambiado eso entonces fue una inyección anímica para decir esto es importantísimo para la salud eso es una experiencia que tuve que fue lo que me dio más todavía gana de seguir estudiando y sí porque es que cada uno cuando uno hace algo que le parece que ese es el camino que en el cual una se siente cómoda como profesional cuando te empiezan a pasar cosas así y más cuando es gente de tus afectos es como que te certifica que ese es el lugar por donde tenés que seguir yendo ¿no? sí, sí, sí todos creo que todas tenemos y todos tenemos de ese tipo de historias en cada una de las cosas que hace y que te marcan y siempre las contás y bueno ¿hace cuántos años que sos quiropráctico? y yo de quiropráctico me recibí en 2007 bien y quinesiólogo tres años antes tres años antes sí, sí, sí claro en realidad ni bien me recibí de quinesiólogo empecé a estudiar quiropraxia y lo hacía las dos cosas mientras trabajaba de quinesiólogo estudiaba quiropraxia que tiene un enfoque diferente a la hora de evaluar por ahí lo explico ahora cortito para que puedan comprender qué es la quiropraxia después empezamos a hablar de sí, me gustaría que nos contaras porque sobre quiropraxia quería yo decir un poco esto ¿no? que bueno yo contarles a la gente cómo te conocí yo andaba buscando un quiropráctico y no sabía que entre mis alumnas embarazadas tenía un marido quiropráctico y fue así yo sin saber que Celeste que es tu compañera y que en ese momento estaba viniendo a gimnasia para embarazadas tenía un compañero de vida que se dedicaba a eso yo andaba buscando un quiropráctico porque yo había tenido una formación digamos terciaria yo tengo una formación terciaria que no me la creo no soy quiropráctica ni ejerzo ni nada por el estilo pero bueno fue un complemento para todo lo que es la actividad física que yo desarrollo yo voy buscando otras cosas que me completen para ser mejor en lo que hago y bueno yo quería que alguien probara en mi cuerpo todo eso que yo había aprendido todo lo que me habían enseñado y que a mí me había fascinado me parecía muy muy copado yo decía esto por ahí tiene que ir bueno y en la ciudad de La Plata yo preguntaba y me decían no osteópata porque es como que a veces se confunden las cosas los tantos no, no, no yo quería yo quiero quiropráctico pero quiropráctico quiropráctico no el de la esquina que te suena el cuello porque de esos hay un montón también don José que te suena el cuello capaz que lo hace bien don José pero digo yo quería a Ale porque yo sabía que era una especialidad de la kinesiología bueno y así me encontré con que cerquita de Muladana estabas vos y encima eras el marido del celeste así que fue muy gracioso y bueno y desde ahí nada yo soy tu paciente es decir que yo entrego mi columna a las manos de Juan Pablo Bravo y lo bien que y lo bien que hace su trabajo eso por eso a mí me gusta eso siempre de pasarlo por mi experiencia las personas con las que yo después hago estas charlas porque me parece recontravalido que uno certifique con su propia experiencia lo bueno que es la quiropraxia entonces bueno pero yo a veces digo ¿por qué no vas a quiropraxia? y no porque tengo miedo porque a ver si me hace mal la quiropraxia ¿no? entonces bueno como para empezar por ahí ¿qué es la quiropraxia? ¿es don José que te suena al cuello? no 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 por empezar para empezar a quitar miedos es una profesión muy segura es una práctica sobre el cuerpo es una profesión de la salud la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como profesión y lo que hace básicamente para que puedan entenderlos es por la columna pasa el sistema nervioso que controla todas las funciones del cuerpo cuando esas estructuras no están en su lugar correcto empiezan a interferir en la comunicación entonces puede traer problemas a nivel orgánico y de funcionamiento o a nivel mecánico con los músculos que están queriendo compensar lo que el sistema nervioso le está diciendo que eso está funcionando mal para corregir eso un quiropráctico lo que usa son maniobras que se llaman ajustes que el ajuste es una fuerza mínima que se aplica sobre el cuerpo de la persona para corregir esa posición de esa vértebra no se usa fuerza no se usa maniobra no sé como se hace movimientos rápidos pero muy poco profundo se lo quiere asociar a cosas que a mí vienen a la consulta y me dicen fiel dolor en el cuerpo genera una respuesta de defensa que no es lo positivo para el cuerpo lo que sí genera positivo para el cuerpo cuando corregís algo que está fuera de lugar el músculo deja de trabajar y la información empieza a ser la correcta entonces empieza a haber un perfecto contacto entre lo que informa la cabeza y lo que el cuerpo necesita entonces es realinear los ejes de la estructura madre del cuerpo que en realidad el sistema nervioso coordina toda la función del cuerpo y por medio de la columna va saliendo entre cada espacio y va a diferentes partes del cuerpo ahora vamos a hablar un poquito después de las mujeres embarazadas principalmente cuál es el mayor conflicto que hay pero vos sabés que cuando cuando te dicen no pero yo tengo miedo porque hace ruido me suenan los huesos ¿no? es un concepto que en realidad cuando uno hace así y se suenan los dedos ¿no? esto hace clic clic ¿no? son las articulaciones que de alguna manera se están acomodando entonces cuando vos qué sé yo vas a alguien y te hace así y sentís clic clac la gente piensa yo también pensaba que era que dos huesos estaban chocando y se estaban lastimando entonces asociarlo con algo que me puede dañar es digamos es lógico entonces ¿por qué suena? ¿por qué suena cuando? a veces suena y a veces no suena también ¿no? y se acomode igual lo que suena es una burbuja de hidrógeno que tienen todas las articulaciones y por eso uno se suena a los dedos y no puede sonártelo enseguida a los dedos tenés que darle un tiempo se vuelve a formar esa esa burbuja de hidrógeno que protege la articulación claro si rozara hueso con hueso te darías cuenta enseguida porque pegaría un grito claro porque sería doloroso entonces el ajuste no tiene que ser doloroso y lo que hace el ruido y a veces no hace ruido porque alguien por ahí ya se movió y se hizo sonar el cuello y la burbuja salió claro entonces igual si el segmento está fuera de lugar en la evaluación que se hace se puede determinar muy fácilmente si está fuera de lugar o no y se puede modificar sin dar ruido el ruido no significa que el problema está corregido sino hay que sentir que cambia la estructura muscular de esa zona para saber que mejoró la movilidad y relajó la musculatura es decir que vos vos trabajás sobre la columna por eso también es importante pensar si fui al quiropráctico y me trabajó el tobillo raro es decir más vale que no que no sería capaz que es un osteópata o un kinesiólogo que está haciendo otra cosa el quiropráctico trabaja sobre la columna vertebral ajusta la dinámica que hay entre una vértebra y otra y en la siguiente y en cadena funciona esta conducción a través de el centro neurálgico nervioso que es la columna vertebral donde como vos dijiste salen todos los nervios a llevar y traer información a los órganos del cuerpo por lo tanto esa columna mi pregunta va por este lado por ejemplo vos ya sabés yo tengo una gran escoliosis mi escoliosis no me la corrige el quiropráctico pero si me corrige cómo funciona esa escoliosis si funcionalmente estoy armónica o no estoy armónica y bueno contalo un poco porque es interesante con respecto a la escoliosis depende el estadio de la escoliosis y el tipo de escoliosis que sea si es estructural o no por un desgaste vertebral en diagonal porque la adaptación de la base hace mucho tiempo está mal entonces el cuerpo estuvo mucho tiempo queriéndose adaptar y ya generó una columna más rígida con escoliosis el tema es poder flexibilizar la columna para que tenga libertad de movilidad y no empiece a generar artrosis o lesiones a nivel o sea hay gente que me dice no mira el quiropráctico me puede me puede llegar a empezar a generar artrosis entonces le digo no la artrosis se genera en lugares que están mecánicamente funcionando mal si vos no revertís ese funcionamiento el cuerpo empieza a defenderse y a generar adaptaciones que son estos picos de loro artrosios teofitos y demás y se pueden trabajar hay cambios muy importantes en la escoliosis cuando se se agarran a tiempos digamos cuando se pueden hacer por eso el cuidado quiropráctico es para todo el mundo y debería ser un cuidado de salud que debería tener todo el mundo gradualmente no con la intensidad que tienen por ahí las personas cuando empiezan porque ya vienen como último paso a que no dan más entonces hay que hacer al trabajo más intensivo pero serías un servia la columna para que proteja al sistema madre del cuerpo para que funcione bien y esté conectado porque muchas veces relacionan la quiropraxia con el dolor si no tengo dolor estoy saludable tengo dolor tengo un problema y yo le digo que el 80% de los problemas del cuerpo no generan dolor y los problemas más graves en el cuerpo cuando se manifiestan ya es tarde entonces porque tiene que ver con el funcionamiento hay fibras sensitivas y fibras que no llevan información dolorosa entonces lo importante es que es todo flexible y funcionando como corresponde para que el cuerpo esté conectado ese es el concepto de un quiropráctico todos vienen por el dolor después yo le explico que hay otras funciones y te dicen descanso mejor pude hacer más ejercicio no te había dicho tal cosa empieza a haber otros cambios en el cuerpo pero porque el cuerpo funciona mejor no que un quiropráctico haga nada especial sino solamente reconecta lo que estaba fuera de lugar bueno viste que yo me dedico a la actividad física no solamente de embarazada sino que también entrenamos hacemos entrenamientos en Centro Muladara y particularmente yo trabajo la parte de elongación yo tengo clases de elongación y que bueno que mucha gente aparece a una clase mía ¿no? de elongación justamente por por el dolor es decir la gente que suele venir a una clase de estiramiento por ahí no viene porque quiere tener flexibilidad y y prevenir un futuro ¿no? de dolor en la vejez por ejemplo viene porque le duele el cuello viene porque le duele la cintura viene porque el traumatólogo le dijo estás acortado entonces tenés que ir a elongar todas cosas que son ciertas y si se te pueden trabajar en mi clase o en una clase de yoga o en una clase de elongación de otra profesora pero yo me doy cuenta que muchas veces si esa persona no va a hacer algún tipo de ajuste es decir no va a trabajar el ajuste quiropráctico no logra avanzar lo suficiente a pesar de todo el esfuerzo que ponga desde lo muscular como que son cosas que son complementarias es decir vos tampoco imagino solo ajustando a una persona la persona va a andar bien después tiene que trabajar su musculatura pero digo ¿cómo tenemos que complementar en las áreas? ¿no? ¿cómo tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria y la persona tiene que entender que es un un ser holístico que no no puede solamente hago esto y ya está ¿no? como bueno como otras áreas como comer bien como descansar como meditar fortalecer el espíritu es tan importante para tener el cuerpo sano también que bueno son cosas que también se trabaja desde la quiropraxia un poco me sacaste lo que iba a complementar eso yo cuando hablo con alguien le digo tu vida tu vida es una tarta una torta de ocho porciones la quiropraxia es una vos tenés que hacer ejercicio tenés que alimentarte bien tenés que descansar tenés que tener una actitud positiva con una sola cosa no alcanza yo me pasa hay gente que se repite los ajustes porque la musculatura no está en su elongación correspondiente porque está entonces yo continuamente le digo que tiene que la sumatoria de cosas positivas genera que su calidad de vida mejore y no con una sola cosa y mágica va a solucionar va a mejorar su calidad de vida definitiva si la sumatoria de cosas por eso está muy bueno esto que decís y estoy totalmente de acuerdo con siempre hacer varias cosas para estar bien y no creo que una sola cosa sea la que solucione todo claro Juan ¿y las embarazadas pueden hacer quiropraxia? si deberían la embarazada claro la embarazada es como que tiene más miedo todavía y qué horror me van a hacer me van a hacer ruido las vértebras y voy a quedar no sé muy mal creo que la mujer embarazada tiene más miedo todavía en el ajuste quiropráctico por la protección por miedo al bebé en este caso al embarazo qué lástima no haber filmado un par de videitos de chicas que han ajustado embarazadas que fueron con miedo y después estaban felices de haber ido principalmente porque van lo que pasa pasa algo el cuerpo en ese momento hace una transformación en muy poco tiempo todo su centro de gravedad su peso cambia y lo que más sufre es la zona lumbar baja y la zona sacroiliaca que empieza a transformarse y adaptarse a un abrirse para generar un espacio nuevo entonces es vital que el cuidado quiropráctico porque aparte como yo expliqué antes es vital es vital que el cuerpo esté lo más conectado posible para que todo lo que siga formando por dentro esté mejor formado llamémosle porque todo tiene que ver con todo la salud de la persona tiene que ver con el crecimiento de ese bebé y quien coordina todo eso el sistema nervioso lo hablo desde quiropraxia y lo hablo desde hacer ejercicio de tener una actitud positiva de aumentar todo lo positivo del cuerpo para que esté mejor conectado y funcionando mejor en las embarazadas pasa por ahí lo explico ahora pasa algo cuando la columna no se adapta bien en la parte baja suelen venir muchos los dolores siáticos o los dolores lumbares típico típico ahí tenemos a Guada que dice que sigue con dolores y dice que tiene miedito que no se anima no se anima a ir a ajustarse yo al que quiera yo les digo lo mismo pueden sacar una consulta venir a preguntarnos charlamos les explico lo que es y si no tienen ganas no se ajusta claro no ajusta y hasta si si no están contentos o tienen un miedo extra o deciden y si no lo puedo ayudar no ponen la consulta pero a mi me interesa que sepan que es el cuidado quiropráctico y que es totalmente beneficioso para ella para la persona en este caso como Guada dice que tiene miedo para su bebé para el posterior cuando el cuerpo tiene que volver a reacomodarse que no quede en una postura incorrecta algo y esté generando una adaptación negativa en el funcionamiento del cuerpo es vital cosa que es muy común Juan es muy común después de un parto y más si es un parto intervenido que quede una pelvis dolorosa después de parir más si tuvo por eso si tuvo maniobras sobre su cuerpo la madre si le hicieron maniobras o estuvo mucho tiempo en una posición incómoda de parto que ahora quiero charlar un poco con vos también de eso y lo mismo los bebés los bebés que salen y no salen solos no salen por sus propios medios sino que son traccionados y bueno las consecuencias que puede traer esas cosas en los cuerpecitos de mi bebé digamos que sí es un momento de mucho cambio el parto de mucho cambio físico emocional espiritual pero mucho cambio entonces por ahí depende como que dé también es como si está bueno lo que voy a decir si hago una adaptación negativa y me quedo en esa en esa postura que no es la postura correcta como puedo después tener problemas a futuro ¿no? y en general sí Lore y en general pasa eso cuando ya tuvo un embarazo complicado porque el cuerpo ya venía mal venía mal digamos la pelvis vamos a hablar un poquito de la pelvis en este caso la pelvis no tuvo la apertura que tuvo que tener el sacro no fue a posterior la parte posterior de la pelvis no generó el espacio entonces se generó un parto más complicado porque la pelvis no hizo lo que naturalmente debe hacer entonces ya hubo que hacer cosas para poder se hicieron cosas forzadas por eso también es más traumático y después hay un periodo de recuperación que tuvo todo un proceso inflamatorio entonces es normal que sea todo más doloroso pero porque viene todo viene todo mal desde antes generalmente es muy lógico que sería así como se aceleran mucho los procesos de parto cuando la peli está muy flexible y está funcionando bien que tiene una buena apertura son partos que se dan con mucha más naturalidad más allá que hablemos de la posición si querés del parto claro eso te quería predecir por ejemplo la típica posición la que combatimos desde gimnasio para embarazadas de manera histórica pero bueno ahora más todavía porque ahora estamos en una fase de la humanidad en donde hablar de partos respetados es algo más habitual no es raro hablar de parir sentada parir parada parir en cuatro patas antes era una cosa rarísima y no podías hacerlo jamás entonces antes ¿qué te pasaba? te llevaban al hospital te ponían en la camilla te levantaban las piernas te las abrían un montón yo pienso ese sacro ¿no? con las piernas abiertas así ese sacro condicionado por la apertura de adelante y todo lo que se abre adelante se cierra atrás ¿no? digamos es la lógica no necesitas ser quiropráctico porque es biomecánico esto entonces bueno y la mujer aplastando su sacro pariendo con un sacro aplastado ¿cómo sería el panorama? ¿cómo me lo decir? hablámelo vos desde el lugar último cero en realidad eso para el único que es cómodo es para la persona que recibe el bebé para trabajar en posición para el único para la persona aparte naturalmente estamos quitándole al cuerpo la gravedad que sería fundamental por eso es tan normal y lógico sería que tengan en cunclilla que no sé en esta postura que decimos para que la pelvis esté libre no solamente se fija el sacro sino los dos huesos ilíacos al abrir las piernas se cierran y lo apretan al sacro entonces no le permite ningún movimiento está apoyado y apretado básicamente es increíble que todavía se tenga familia de esa manera digamos que el cuerpo sea capaz de tener familia de esa manera y sea tan antinatural a que el cuerpo a que sea de otra manera de poder estar en cunclilla en otras posturas que favorezca principalmente la gravedad eso sería fundamental y aparte de esperar los tiempos necesarios para que los procesos sean naturales ¿no? claro 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 y después en esa misma postura las tracciones que se le hacen a la cabecita del bebé principalmente para poder retirar los hombros es impresionante la fuerza que se hace y lo yo cuando me dicen si un ajuste quiropráctico es peligroso digo peligroso es otra cosa por ejemplo en el mismo momento del parto que donde se puede producir una subluxación importantísima en la salud de la persona porque es como se lo toma del cuello pero bueno viendo la postura es una lástima que no se revierta más el tema de cómo tienen familia porque todo sería mucho más natural y menos traumático para la persona y para el bebé principalmente cuando vos decís subluxación ¿no? resulta bueno yo entiendo a lo que vos te referís pero la palabra luxación ya ¿no? se quebró ¿qué es una subluxación? a ver es cuando algo se va fuera de lugar con respecto a otra cosa en quiropráctia sería dos cuerpos vertebrales que hacen esto claro entonces lo que haría un quiropráctico en este caso sería restablecer la posición para que coincidan en este caso las carillas articulares o los cuerpos vertebrales una subluxación es cuando es un desplazamiento mínimo de una vértebra que está interfiriendo en la comunicación normal del sistema nervioso vos sabés que yo he tenido relatos dentro de las madres que han parido en el marco de lo que es gimnasia para embarazadas y luego yo escucho sus relatos tengo relatos de algunas mujeres que yo conozco y también tengo relatos que he leído de mujeres que no conozco pero que he leído sus relatos de bebés que nacen y que le dan la teta de un lado y toman la teta bien y lo ponen del otro lado y el bebé llora entonces la madre lo primero que piensa es que de esa teta no le sale leche que la leche es mala que no tiene se echan todas las culpas de la leche mala porque tenemos esa sociedad que con las madres ha hecho desastre desde el punto de vista de violentar el saber normal y natural de una mujer entonces bueno si el bebé llora es porque vos no tenés leche porque sos una tarada porque no se va a dar la teta bueno etcétera etcétera y bueno y era sistemático de un lado tomaba bien sin llorar y del otro lado lloraba y más de una vez luego los pediatras le encontraban una fractura en la clavícula o una subluxación de cuello es decir que por la posición que se ponían del lado que estaba subluxado o lo que se fuese al bebé le producía dolor entonces el bebé no era que no le saliera la leche a la madre era que le dolía el cuello le dolía la clavícula eso es posible eso pasa totalmente y las primeras subluxaciones se dan por el mismo movimiento del parto principalmente y lo que suele producir también el desplazamiento de la primera vértebra cervical es las clásicas tortícolis que como defensa defensa del esternocleo de mastoideos se pone tenso entonces después empiezan a tener dificultad para morir y como eso se produjo posterior al parto es congénito ya y ya venía con eso y yo tengo ahí como una cosa de crítica de que es porque está fuera de lugar no es porque porque si eso es como se pudo defender el cuerpo ante algo que le hizo mal o estuvo en una mala posición digamos no es porque si yo nosotras no yo no pero mi hija Tati que vos también es tu paciente bueno cuando parió a Juana su hija mayor que Juana ahora tiene 7 años Tatiana tuvo un parto muy intervenido porque bueno finalmente Juana no descendía ella tenía hidratación total la tuvo durante 5 horas más o menos y Juana no descendía no descendía antes de hacerle una cesárea probaron hacerle un parto con maniobras es decir le hicieron la asistencia del parto Tatiana acostada con un vacuum que es la sopapa que se calza en la cabeza del bebé entonces la rotaron es decir la fueron a buscar adentro con el vacuum la rotaron y la traccionaron y la sacaron obviamente que cuando estaba saliendo la bebé son las manos hacen la maniobra esa que vos decís que es complicada traccionaron la cabeza de Juana que si yo que bueno nada Juana está acá tiene 7 años no se murió no le pasó nada grave pero Juana era una de esas bebés que tomaba y lloraba y vos la ajustaste a los 10 días de nacida a Juana y Juana tenía la cabeza siempre para el mismo lado siempre para el mismo lado siempre y después del ajuste de una bebé de 10 días que ahora quiero que cuentes cómo se hace cómo lo haces vos Juana empezó a mover la cabeza distinto era como que claro le habían dicho no lo que pasa que estaba así adentro de la panza y quedó así es lo que vos decís en vez de decir no a la nena algo le pasó en el momento que atravesó el canal de parto ese atravesar un canal de parto que es justito que es apretadito pero que el bebé o la bebé lo puede hacer solo o sola sin que lo apuren ¿no? tiene su lógica la lógica siempre es la naturaleza por algo es apretadito y chiquitito y por algo los bebés tienen sus reflejos de rotación que son reflejos innatos de la personita esa que están haciendo no hay por qué adelantar los tiempos y menos fraccionar a mí me resulta muy impresionante ver como tiran y tiran la cabeza para abajo y parece que se cuelgan de la cabeza en algunos partos que he visto filmados que me da como cosas de que pobre chico se le van a sacar la cabeza no, el chico después está vivo pero bueno está vivo pero pobre Juana lloraba contarles a las chicas cómo haces para ajustar un bebé para un niño en general las madres tienen miedo de venir primero cuando vienen realmente creo que disfrutan el ajuste se van con ganas de volver se sienten bien porque sienten que en el cuerpo cambian cosas después que nacen el bebé y vienen tienen miedo que toques el bebé que pueda pasarle algo como una protección lógica en un bebé es muy simple un ajuste porque la fuerza que se utiliza es mínima es como si uno se aprieta un ojo y le empieza a molestar es la presión que se hace para corregir algo sostenido sería yo sostengo y libero no son maniobras de ajuste son compresiones suaves y es tan flexible tan elástico que es muy fácil y hace muy poquito tiempo que se puede haber desacomodado que es muy fácil de corregir claro el problema es esa vértebra desplazada de recién nacido venís a los 25 años con dolor del cuello dolor cervical mareo dolor de cabeza y encontrás algo que está fuera de lugar si hace 25 años estuvo fuera de lugar va a llevar un proceso de recuperación y de cambio mucho mayor que si lo corregís cuando recién nací que aparte principalmente le das vida le das vitalidad y funcionamiento correcto a esa persona a ese bebé en ese caso y contame con los avances científicos que hay con quiropraxia si se sabe algo de los problemas que hay en los cuellos que tenemos todos y todas las rectificaciones los desplazamientos de las vértebras del cuello cosas que no te no es que son tan graves al extremo de no poder mover tu cabeza pero que generalmente vos vas a consultar porque tenés dolor sistemáticamente dolor tomás remedio para la contractura ¿no? para sacarte el dolor te súper intoxicas de remedios y finalmente lo último que haces capaz es ir a un traumatólogo y el traumatólogo por ahí te dice bueno mirá andate un giro práctico que te va a ajustar o bueno o un vasajista ¿hay algún tipo de estudio evidencia de las rectificaciones de los cuellos y esas cosas que tengan que ver con el momento del nacimiento o no? o no hay nada todavía en realidad como una vértebra desajustada o fuera de lugar desde el nacimiento va a llevar a compensaciones después cuando uno ve un cuello o ve una columna puede determinar si esa columna tiene una mala adaptación de muchos años si tuvo un trauma porque se afectan ciertas vértebras y no es toda una columna general y si las rectificaciones que son hoy muy habituales porque aparte el uso del celular el uso del informático lleva a invertir mucho las curvas bueno eso produce una obstrucción muy importante en la comunicación de la arteria vertebral de mucha información que va y viene que puede traer consecuencias no solamente de mal funcionamiento sino de síntomas como dolor de cabeza mareos náuseas síndrome artiginoso por falta de conexión eso es vital que la columna tenga como naturalmente debe tener curvaturas para que no obstruya la información que va por dentro de ellas cuando esas curvaturas se alteran por esto puede ser por mucho tiempo de mala postura que como te digo ahí se empiezan a observar lesiones a niveles estructurales empieza a aparecer la artrosis entonces va y te dicen no y esto es normal de la edad y yo te pongo una persona de la misma edad que no tiene artrosis entonces no es normal de la edad es normal de un mal funcionamiento de adaptaciones que genera el cuerpo algo que está funcionando mal entonces esa comunicación puede estar alterada desde recién nacido por eso yo digo que es vital el chequeo de los títulos y es muy simple y cuando son chicos y los ajustás después vienen primero a que quieren que que los chequee que lo evalúe que le corrijas eso los nenes los nenes te pidan te piden porque aparte no están invadidos por otras cosas problemáticas que tenemos nosotros del estrés de la vida diaria de las tensiones entonces lo manifiestan más natural se sienten más libres se sienten más movilidad enseguida se notan los cambios aparte vuelvo a repetir lo mismo hace menos tiempo que puede haber un problema eso es muy importante para los procesos de cambio claro claro sí sí escuchame vos tenés dos hijas ¿de qué edad tienen las nenas tuyas? ¿ya? ¿cuántas edades tienen? ¿9? 9 y 6 9 y 6 ¿y ellas te piden que las ajustes? sí sí o no sí 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 generalmente las chequeo dos o tres veces por semana las evalúo porque bueno aparte te piden y nada es un placer qué bueno ¿y a vos quién te atiende? nosotros ahí en Quiropraxia La Plata somos cuatro quiroprácticos entonces solemos hacer ateneos una o dos veces por semana juntarnos y si no bueno cualquiera otro de los quiroprácticos a mi hermano después están Marco Castellani y Fernando Luccarini que bueno siempre cruzamos datos de algún paciente de algo de información y aprovechamos a chequearnos y se chequean entre ustedes está bueno porque sí porque siempre viste uno necesita después que a mí me gustaría que me estiren por ejemplo claro claro escuchame Juan y contanos yo me acuerdo que cuando Celeste estaba por parir su segunda bebé que no paría que no paría que ahí tuvimos una no con la segunda fue que vos le asustaste a ver contá contá eso me encanta esa historia yo no vivo no vivo en la ciudad de La Plata vivo en Castelli a 140 kilómetros de La Plata pero bueno mi señora tiene la la médica ahí en La Plata bueno fuimos al control y cuando hizo el control dice no todavía faltan unos días todavía no no toco la cabecita pero bueno por las dudas quédate acá esto que lo otro por control yo había llevado a mi suegra y y estábamos comiendo y me dice dice ¿sabes que me duele me duele la cintura como el siático la pierna? bueno ahí lo que pude no tenía una camilla en una cama hice un ajuste una corrección suave nos sentamos a comer y le digo bueno yo me vuelvo a Castelli para cuidar la casa le digo y vengo pasado mañana faltaban unos días para poder tener familia bueno nos sentamos a comer y empecé a tener contracciones pero no si te dijo no lo contaba contaba yo estaba contando cada tantos segundos bueno dice no pero son más fuertes igual que cuando estuve con manos bueno la llamamos a la médica la fuimos a ver me dice pero antes de entrar dice pero no puede ser yo te controlé hoy de la mañana no no puede ser cuando paro no dice mira está acá está encajada abajo no no ya va a tener y al otro día a la mañana nació y por parto normal excelente muy relajado el parto re bien y evidentemente ese dolor a ella la estaba inhibiendo poder relajar toda esa zona de la cintura pélvica para que la peli se pueda abrir el sacro tenga su lugar y el bebé pueda empezar a encajarse la bebé en este caso paulina y bueno nada una experiencia hermosa de esta profesión que bueno que muy seguido encuentro todo este tipo de cosas pero bueno con una hija y con mi señora y que te parece que te parece divino divino así que mi suegra mi suegra me dijo no te vayas te quedás acá bueno buenísimo entonces bueno pueden ir las embarazadas no tienen que tener miedo está bueno deberían está bueno está bueno sí está bueno y escuchame una cosa que vos tratás tenés una frecuencia de trabajo con las personas o es personalizado como es cada cuánto tiene que ir una persona hacerse un ajuste en realidad evitar la primera evaluación para determinar en qué zonas puede tener compromiso o no de la columna y hay gente que la tengo que citar no sé dos veces por semana durante qué cantidad de tiempo hay gente que con una vez por semana en un par de semanas se estabiliza y ya podemos ir con mantenimiento hay gente que ya empiezo más espaciada en la gente embarazada que recién empieza generalmente viene con un dolor crítico suelo empezar un poquito intensivo la primera semana y después tal vez espaciarlo un poquito porque el cuerpo cambia muy rápido porque tiene mayor aporte de colágeno está más flexible la pelvis en sí una vez que la empezás a movilizar como naturaleza para generar espacio entonces se pone en ese movimiento de tratar de generar espacio al estar bloqueada esa articulación no lo puede generar y genera dolor de defensa cuando vos le liberas enseguida te dicen ay puedo descansar uy me puedo agachar bueno enseguida se notan los cambios y lo manifiestan y por ahí está por ahí está bueno pensar que entender al dolor como una señal y no como un problema en sí mismo el dolor no es un problema el dolor es una señal el dolor me está diciendo acá hay algo que no está bien no hay que sacar al dolor porque vivimos en este mundo de intervención permanente es decir queremos que el dolor no esté no vamos a a ver por qué se genera el dolor qué me está diciendo el cuerpo con el dolor entonces tal vez si a uno le duele la columna vos decís me duele la columna en realidad capaz que te duele no la columna te duele el dorsal ancho del lado derecho porque hacia ese lado está mal posicionada una estructura suponete pero bueno uno dice me duele la columna o me duele el ciático la gente comúnmente dice me duele el ciático capaz que no es el ciático porque no es el nervio lo que te duele pero si te duele una estructura muscular o ósea de la pelvis ¿no? entonces en vez de pensar me está doliendo esta parte del cuerpo porque algo debe estar mal ¿no? ir a buscar la solución como más tranquila no con la inmediatez me tomo una pastilla y ya me deja de doler porque si yo me sigo quedando en ese dolor y no le doy bolilla evidentemente es lo que vos decís esa estructura muscular cada vez se aprisiona más cada vez tiene menos irrigación sanguínea cada vez tiene menos vitalidad y el músculo después queda colapsado también y después sacar del colapso a un músculo es un laburo de negros porque realmente un músculo que después te queda sumamente contracturado les digo yo esto lo charlo con Juan Pablo les cuento a todas cada vez que me va a ajustar porque yo genero contracturas con la columna que tengo la genero permanentemente entonces yo siento la liberación del trabajo que hace Juan Pablo pero después yo me tengo que ir a ocupar de ese músculo que estuvo una semana hecho una pelota tengo que ir a hacerme un masaje o tengo que yo pasarme la pelotita o yo elongar digamos volviendo a lo mismo hay que buscar esa información que me da el cuerpo escuchar al cuerpo ir a buscar la movilización de lo que tenga que movilizar creo que la palabra es esa empezar a entender a la salud como un concepto que tiene que ver con la fluidez y la enfermedad como el concepto de bloqueo ¿no? como decían como dicen los chinos ¿no? que la salud es la kundalini los hindúes hablan de la kundalini por los siete chakras ¿no? los chinos hablan del kyo de la energía vital que fluye y cuando no fluye y se bloquea tenemos una enfermedad entonces me parece que el concepto de la quiropraxia integra el oriente y el occidente me parece que es genial eso que estamos en un momento donde el conocimiento es uno solo y lo podemos ir usando es una picardía pensar que es peligrosa la quiropraxia eso digo totalmente bueno y esto que decimos en quiropraxia hablamos de inteligencia innata que es la inteligencia que tiene el cuerpo de poder resolver todo lo que se le va presentando por eso es la máxima inteligencia que está siempre presente en todo el cuerpo cuando hay zonas que están en bloqueo esa inteligencia empieza a estar limitada pero porque es estructural el problema que si se libera ese problema la conexión empieza a ser la correcta otra vez y esto que vos decías de compensaciones me ha pasado de gente de ajustarle una vérdora cervical y que me haya dicho se me fue el dolor de cintura ¿qué hiciste? porque yo digo el cuerpo tiene toda una reconexión yo no me enfoco en donde duele me da mucha información pero me tengo que fijar por qué tu cuerpo está todo adaptado y generando todo ese tipo de compensaciones bueno otra clásica Juan Pablo es me ajusté me fui al quiropráctico me ajustó y se me fue el dolor de dientes porque no bruxé más el bruxismo que es una cosa que creo que le pasa a todo el planeta más ahora en cuarentena ¿no? esa tensión a la noche con el inconsciente que no gobernamos que está tenso y que después terminamos rompiéndonos los dientes por semejante bruxismo porque nos trae innumerable cantidad de problemas por ahí con una liberación de la zona del cuello te ayuda a que bueno con eso yo siempre digo con eso solo no alcanza es con eso y cuando me voy a dormir en vez de poner el noticiero como decía mi abuela y irme a dormir enojada con la vida me pongo esto y me escucho una meditación me pongo un aceitito que se yo que y entras al sueño de otra manera hay que ser un poquito piola y inteligente y cuidarse quererse porque la verdad que nuestros hábitos no son los más los más piolas no son no son los más saludables sí sí embarazada se puede ir al quiropráctico acá Gisela que entró hace poquito sí Gisela lo estuvimos charlando lo estuvimos charlando durante toda esta casi una hora estamos charlando les cuento a las chicas que se engancharon recién que sí hablamos del ajuste de quiropraxia durante el embarazo y el ajuste de quiropraxia para los bebitos y las bebitas y los nenes si es que es necesario y igual cuando ahora cuando cortemos esto va a quedar grabado así que lo van a poder escuchar si no si se perdieron alguna parte lo van a poder escuchar decime Juan ahí se unió también sí Eugen sí sí genial alguien que hace mucho tiempo está con nosotros y bueno ella la tiene muy clara también cuando cualquier cosa quiere preguntarle bueno ella les puede pasar mucha más información y datos el cuidado pero práctico es para generar salud nada más no es para otra cosa más que el cuerpo pueda expresar todo lo vital que es yo digo a la gente claro el cuerpo ante ciertas situaciones trata continuamente de adaptarse le digo cuando uno tiene una bacteria o un virus levanta fiebre ¿por qué hace eso? porque quiere matar lo que le entró al cuerpo y le es negativo cuando uno come algo que le cae mal ¿qué hace el cuerpo? lo quiere eliminar luego enseguida quiere tomar algo porque tiene diarrea tiene vómito hay que aprender a escuchar más el cuerpo para poder empezar a entender por qué el cuerpo está haciendo esas cosas yo le digo eso a la gente que es vital poder escuchar toda la información que nos da el cuerpo y para nosotros es vital para poder resolver este tipo de cuestiones quiroprácticas y que el cuerpo funcione como debe funcionar al 100% sí, sí bueno podríamos hablar de mil situaciones yo tenía ganas de que charlaramos un poco por el tema del embarazo porque vuelvo a decir la gente tiene cierto temor a la quiropraxia y las embarazadas más todavía los turnos están dando con la cuarentena ahora después te pasamos con Eugenia no me acuerdo quién era acá a ver Ornella Ornella ahora después te pasamos con Eugenia acá dice Lu a ver esta es mi Lucía Álvarez esta es mira Eugenia esto Eugenia esta es mi Lucía es profesora de Centro Mulara ¿cómo puedo saber si es necesario hacer algún ajuste en mis hijas que tengo que observar más prioritariamente? y sí gracias por la charla dice Lu bueno a ver ¿qué tiene que observar una madre un padre de sus hijas a ver si es necesario que vayan al quiropráctico? y lo único que tiene que observar es llevarla al quiropráctico y yo evaluarla porque necesito ver varios aspectos y poder contarle a ella qué es lo que puede estar pasando mecánicamente en esa columna sería muy interesante poder evaluarla muchas veces por ahí se hace algún pedido radiográfico específico para ver ciertos segmentos cuánto tiempo puede hacer que está mal en los chicos generalmente no no es necesario porque aparte es muy fácil el abordaje en un chico en estructuras que hace más tiempo que están funcionando mal por ahí sí tomamos la precaución de hacer una placa para cuidar a la persona nada más para tener más información a la hora de abordarla nada más yo digo cualquier duda que tenga comunicarse con quiropraxia a la plata por Instagram hoy estamos en una etapa que todavía no estamos pudiendo trabajar en quiropraxia a la plata estamos con esto de la cuarentena muy próximo vamos a poder empezar a trabajar donde tenemos la clínica pero bueno que se vayan poniendo en contacto que vayan pidiendo información que puedan sacar dudas nosotros los quiroprácticos ante cualquier duda consultan los podemos llamar por teléfono y podemos charlar y explicarles qué es lo que hacemos estamos estamos a disposición porque brindamos un servicio de salud y necesitamos que la gente conozca una forma diferente de sentirse bien entonces la única forma yo te agradezco un montón Lore que me permita poder charlar con vos y con tu gente para explicar qué es lo que hace un quiropráctico realmente y que se saquen el miedo porque yo le hago quiropraxia a mi hija y a mi familia si fuera peligroso no se lo haría entonces no, obviamente obviamente al contrario entonces los invito a que quiera conocer quiropraxia que nos llame que se acerque que nos escriba bueno y que después que pueda recibir un cuidado quiropráctico nos dé una devolución a ver qué le pareció si es lo que sentía cualquier duda que vaya teniendo estamos abiertos para poder ayudar básicamente sí, sí y además conociéndolos a ustedes yo sé que están abiertos a esto que vos decís y también están abiertos a investigar y a profundizar en el conocimiento de la quiropraxia y de la interacción con otras disciplinas que como decíamos al principio forman un combo para poder acompañar a una persona que quiere restablecer su estado de salud o acompañar a una persona que quiere está bien que está sana y quiere seguir estándolo ¿no? es eso uno no hace uno no no hace una dieta solamente porque quiere bajar de peso o porque quiere bajar el colesterol supone que uno hace una uno tiene una manera de alimentarse toda la vida porque quiere seguir estando bien es decir me parece que tenemos que empezar los que estamos de este lado del mundo donde pensamos que el servicio que brindamos tiene que ver con la salud y la salud es un concepto holístico no es un concepto solamente como ausencia de enfermedad no creemos eso de la salud creemos que tiene multiplicidad de factores que hacen que una persona se sienta saludable decimos eso ¿no? decimos que bueno que hay que ocuparse de distintos lugares después cada uno con su manera de su personalidad bueno elegirá más una determinada cosa que otra ¿no? pero bueno conocer que hay una herramienta que es quiropraxia y que está bueno hacer una consulta con un quiropráctico para mí que te vuelvo a decir Juan yo la busqué y por suerte las encontré ustedes en La Plata y no me tengo que ir porque yo ya tenía una dirección en Buenos Aires cuando cuando estaba muy gracioso estaban a una cuadra y media y yo no sabía que estaban de muladara yo no sabía que estaban es decir como las cosas bueno yo igual creo que todo es porque tiene que ser es decir que Celeste estuviese en ese momento tomando mis clases era porque tenía que yo conocerlos así que bueno así fue bueno te súper agradezco me encantó la charla la vamos a dejar en Instagram queda 24 horas en el IT bueno nunca sé cómo se llama ustedes saben que a mí los nombres no me no son lo mío pero después yo la bajo la subo a YouTube para que la tengan igual para siempre si la quieren volver a escuchar en algún momento la subo al canal mío y van a estar en Facebook de Quilopraxia La Plata y en el de Muladara y en el Instagram de ambas ambos lugares y bueno y seguimos ahí buscando buscando la vuelta y estudiando y profundizando todos los días por un poquito más saber un poquito más eso nos gusta excelente excelente bueno te voy a agradecer Lore por la invitación y bueno nada seguimos estando en contacto vamos a ir buscando temas vamos a ir charlando me parece muy interesante educar e informar un poco dale gracias Juan Pablo un beso grande y gracias gracias a todas las que estuvieron ahí a todos que estuvieron escuchándonos muchas gracias muchísimas gracias gracias gracias